Música Antes de comenzar con este video Quería decir que lo que van a ver A continuación es freestyle Lo que es freestyle para los que no lo sepan Digamos que es un conjunto De trucos sin bajarse de la barra Hacer digamos alguno que otro truco Que uno se sepa la mayor cantidad posible Obviamente y que sean bastante Fluidos este es un combo que saqué hace muy poco Lo saqué de hecho ese mismo día En una junta que hicimos Con el team barbudos mi team ya saben Mi equipo y La verdad es que me ha salido bastante bueno No muy fluido obviamente porque lo acabo De aprender obviamente hay que pulirlo mucho Más pero quería mostrárselo ya que Para mi un logro de bloquear podríamos decir Sacar un freestyle, un nuevo combo Digamos el primer combo que he sacado A mi Digamos mi carrera de atleta O no se como llamarlo En esta hueá que me gusta hacer de la calistenia Así que simplemente quería Mostrárselo a ustedes Y muy pronto voy a subir un tutorial De como empezar en la calistenia Y todas esas cosas Para que se motiven A comenzar en este deporte Así que sin nada más que decir Los dejo con este pequeño combo Videoclip Lo que sea Así que Adelante video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!